Un ally is unbeatable Me lo curamos Ya hay un culo tirando tiros Voy a nadie por el lado Vamos a flanquearlos por el costado Bueno Vamos por el avance de ellos Estar acá para versarlos y escapar El dolor de vida Acá hay, acá hay, acá hay ¿No te vas a estar en el medio todavía? Si No, puta No te podía curar No te voy a tocar, no te voy a tocar Dale, alejame salir Hijo de puta Me pillo Ay, niñero de mierda, dejame salir Mira que campo de lano, boludo Me hace perder la habilidad de correr, boludo ¿Estás vivo, Gastón? Si, atrás estoy No, 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 no Estás bien Están tomando la que habíamos tomado antes Aca, aca, aca Aca, aca, aca Este tipo del poison es muy lager Aca, aca Bueno, déjame salir, porque voy a ir a campo ahora Ah, ¿cómo? Me entrepuntaron y me prendieron fuego a las dos cosas, boludo Me metieron viaje y me movieron al que... Aca, 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 aca No me dejaron ni pegarme, si no me acuerdan ¿Por qué no fui a esa parte que nos estamos llegando todos? Contemos, no hay como los cuatro juntos a pegar el mismo, boludo Sí, yo que estaba dando Ahora cuando mueran todos y estemos en la base nos juntamos y... vamos a esperar aca los otros dos Por eso, bueno Morí, hijo de puta, morí negro de mierda Igual está en vivo, ¿sabes? Abuso y... Estamos en el medio Estamos en el medio, Mati, yo estamos en el medio Estoy tomando, estoy tomando Cúbrame, cúbrame Oh, me pegaron, hijo de puta Otra vez Tomá, negro de mierda, tomá, hijo de puta Ahí vienen, los voy a retener ¡Banzai! No, 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 yo estoy allá solo, boludo, salpedo ¿Pero que yo me tenía que tanquear ellos? Salpedo, boludo No, si hago tiempo me entraba, son tomas, boludo ¿Quién está tomando la computadora? ¡Pero dale, negro de mierda, la concha de tu madre! Bueno, puto ahora no No, no llegué a salvarte No me tiré la goma No me tiré la goma, puto de mierda ¡Viva, puto, no corras! ¡Cabón de mierda! ¡Suscríbete! ¡Térrelo! ¡Pamón de mierda! ¡Suscríbete! 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 Y en la otra hay uno solo ¿De ellos? No, en la western Uh, están yendo allá Acá hay uno solo, vamos a darle a ver Pégale la puta que te parió Te maté hija de puta Hay un otro, hay un otro Uh, un guarda que tiró veneno No, 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 no ¡Pero pegue hijo de puta! Jerry la concha tu vieja, te voy a coger Te mato puta Morí, morí Ay, ay, negra de mierda Te reíbo, te reíbo, te reíbo No, ya salí, Isabel Me fui la mierda No, todavía no, todavía no Ahí van, llegan todos Pesta a tu izquierda, pesta a tu izquierda atrás Se va, se va, se va Toma, zorra Ah, mirá, alguien no tomando Me hizo todo, mierda Tocado Tocado Oh, me electrificó Uh, está lleno acá, bol Ahí, vamos, estamos en medio Pegá, 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 pegá Uy, están tomando Ah, no llego Hay que le quedando el ford interior Directo a la cajita, acá está Ahí voy, ahí voy Están tomando en medio Ya retomaron Tocado Están robados Hay un healer de ellos, se los están curando y no se donde están Uy, que onda, ya terminamos ¿Qué pasa? Eh, ganamos Eh, ganamos Lleva un montón de chabones, yo pensé que me iban a coger No, perdimos, que ganamos 3-0 72-0, perdimos No, ganamos 22-0, ellos Eh, matá 15 giles, boludo, morí 6 veces 32 eh Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien Bien